VER TV, Televisión Sin Límites Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Que lo llamamos Depende de Vos. Un programa pensado para tu desarrollo personal y profesional. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo, Gise, un tema que si bien es muy poco tenido en cuenta, pero que nos puede abrir muchas posibilidades si empezamos a tenerlo, justamente a poder verlo y poder incorporarlo, ¿no es cierto? Ay, qué intriga, me muero de la intriga. Tremendo, tremendo. Pero sí, la verdad que pasa más que nada con las relaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces estamos hablando con una persona o con un equipo, ¿no es cierto? Y, bueno, por ahí empiezan a surgir diferentes puntos de vista. Ajá. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Quién tiene razón? Qué buena pregunta. A mí me encanta tener razón. ¿Sí? Sí, me encanta. Como si no te conocieras. Como si no me conocieras. Es cierto, empezamos algo, algo hablamos el programa pasado. Empezamos a ver esto de los puntos de vista, que en realidad en el coaching tiene un nombre específico que es interpretaciones. ¿Qué interpretación estoy haciendo de una realidad, de un hecho, de una situación, que me lleva a actuar de una o de otra manera? ¿Verdad? Exactamente. El punto me parece que es, Gise, empezar también a cuidar esas relaciones y empezar un poco más a respetar los puntos de vista del otro, ¿no es cierto? Pero, ¿qué te parece si como para empezar a introducirnos un poquito más, vamos empezando con un pequeño cuento? Me encanta. Como para que la gente vaya entendiendo mejor de qué se trata. Me encanta. ¿Bien? ¿Vamos? Bueno, dice que en un pueblo vivían solo ciegos. Solamente ciegos, bien. Solamente ciegos. Todos, todos eran ciegos. Y en eso llega un elefante. Nadie en ese pueblo conocía un elefante. No se sabía qué era un elefante. Claro, al ser todos ciegos... Bien. Entonces, nombraron a los mayores eruditos del lugar a que determinen qué era eso. Fue el primero, tocó la trompa y dijo... Claramente, señores, un elefante es una cuerda grande. Claro, bastante lógico. Luego fue el segundo erudito. Tocó las orejas y dijo... El caballero está equivocadísimo. Un elefante son como dos abanicos enormes. Bueno, llegó el tercer erudito. Tocó la pata y dijo... Qué confusión que tienen. Un elefante es una gran columna. Se trenzaron en una discusión... Perdón. Se trenzaron en una discusión acalorada y ardua. Hasta que llegó una persona que sí veía y entonces ¿qué hicieron? Preguntaron. Le preguntaron a qué se debía ese caos. Entonces le dijeron y le fueron contando uno a uno que un elefante es así, es asá. Escuchó a todos y les dijo... Ustedes lo que están percibiendo es parcialmente la realidad. Y les explicó lo que realmente era el elefante. Los ciegos movieron la cabeza y pensaron... Está loco este señor. Y lo expulsaron del pueblo. Quedándose ellos en una eterna discusión sobre lo que ellos mismos consideraban que era un elefante. El día en que entendamos que percibimos solo parcialmente esa realidad estaremos aptos para generar ideas que transformen, romper con los esquemas clásicos y así poder comenzar a avanzar. Qué poderoso. Y me animo a agregar un poquito más. Vamos a poder empezar a vivir con mayor paz y en mayor armonía con las personas que nos rodean. Qué tema es esto de defender mi punto de vista cuando muchas veces estoy captando, como en el caso de los sabios, de los eruditos, una parte de la realidad. Te invitamos a que con el hashtag BBB, depende de vos, nos cuentes cómo sos con el tema de tener razón. ¿Qué querés tener cuando tenés razón? Bueno, ¿en qué situación las estás poniendo a las personas, Gisela? Me encantan, me encantan los desafíos. Bien. Hay una frase muy conocida, Santi, que a mí la verdad es que me hizo mucho sentido hace un tiempo y la vengo aplicando mucho, que entre elegir tener razón y tener paz, yo elijo tener paz. Si bien al inicio te decía, yo soy de las que quieren tener razón, porque mi manera de ser era muy marcada de esa manera, pero bueno, después me di cuenta que aferrándome a la razón, a querer tener razón, muchas veces me quedaba en un espacio de sufrimiento, de infelicidad y descubrí en un momento, aprendí por medio del coaching, que se puede tener paz y no necesariamente esto de tener razón, que no me iban a dar ningún premio, ningún galardón de nada, sino que elegía, que podía elegir, mejorar mi calidad de vida, salir de espacios de sufrimiento, y bueno, a partir de ahí, empecé realmente a tener una mejor calidad de vida, a vivir mucho mejor, así que de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Ahora los invitamos a la tanda publicitaria y seguimos en un ratito. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre. Remises América. Descarga de tu teléfono móvil la aplicación de Remises América y viaja seguro. Discal 1553-4080 o el 463-922. Remises América. Poirredón 917. Remises América. Experimenta la diferencia. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 03462-31-6844. 0800-2685-673. Facebook, Viviendas, Dream. Dream House. Hacemos, hacemos tu sueño realidad. Faga, sonido e iluminación. Acompañando nuestro multimedia OGS. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, La Valle 1913. Teléfono 1541-7558. En MECAN, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 315000. Página web www.alquilotodo.com.ar Facebook, Alquilo Todo BT. ElectroAire, de Ariel Gionbini. Mecánica en general. Presupuesto gratis por reparación de calefacción automotor. Chaco 485-1551-8536. Somos un multimedio, somos Vertebe. La imagen de Venado y la región. Desayuno para Guerreros, con Gustavo y Renata. La segunda mañana, con Juan y Andrea. ¿Lo creas o no? Con Rosy y Gustavo. Ángelo y Enzo, te informan en Planeta Deportivo. Con los pies sobre la tierra, con Sergio Alem. Noticias en HD, con un gran equipo. Daniel y Lari, te esperan Up, bienestar corporal. La cocina, con Juan Mincerere y Mauro Camiglato. Folclore con Onda TV, con Yuyo Gonzalo. Jorge, Sebastián y Gastón, en No Estamos Locos. Campo Directo, con Iván Bettini. Domingos en Familia, con Gustavo Guerrero. Búscanos en Facebook. Facebook, quiero ver TV. Facebook, quiero ver TV. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Cuántas veces, volviendo a este tema del cuento, ¿no? Cuántas veces resignamos relaciones, calidad de vida, salud, por tener razón. ¿Sí? Por quedarme aferrado a que, no, no, yo tengo la razón y nadie me puede discutir esto y me peleo y en estas discusiones acaloradas, como decía el cuento, ¿no? Yo soy quien tiene la razón, quien tiene la verdad absoluta. Y realmente, ¿cuántas relaciones se rompen? ¿Cuántas relaciones de amistad, de pareja, de familia, se rompen por querer tener razón? Totalmente, Gise. Y fíjate qué hermoso cuento, ¿no? Cuánta enseñanza nos deja, porque llevándolo a la vida personal de cada uno, lo que representa el cuento, más que nada el elefante, muchas veces ese elefante es nuestra empresa. Es una relación, ¿no es cierto? En un círculo de amigos, de amistad, nuestra pareja, en el trabajo. Y claro, ¿y quiénes son los ciegos entonces? ¿No es cierto? Tratando de querer tener razón e imponer nuestra propia verdad, como si habría, existiera una verdad absoluta. Y qué costo estamos muchas veces pagando por esa palabra, ¿no es cierto? Razón. Exacto. Santi, te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si un día te levantás y te propones no tener razón en todo el día? Bueno, a ver, nunca me hice esa pregunta. Soy de los que me gusta tener razón, en realidad, también. Pero bueno, realmente es algo, es una buena pregunta como para empezar a poner en práctica, porque quizás me llevaría a estar más en paz conmigo mismo y muchas veces con el entorno, ¿no es cierto? Porque a ver, pasa, creo que el punto es este, ¿a quién no nos gusta tener razón? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría también cuando yo tengo razón, qué tengo? Exacto. ¿No es cierto? Creo que como que va por ese lado, ¿bien? Bien, ¿qué les pasaría a ustedes si mañana se despiertan y dicen, hoy elijo no tener razón en absolutamente nada? Yo de pensarlo me imagino caras de horror del otro lado. No, ¿cómo no voy a tener razón en mi trabajo? ¿Cómo no voy a tener razón en mi pareja? ¿Cómo no voy a tener razón? ¿Cómo no voy a tener esto del tener? Como no poder perder el control, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, qué lindo que decís, disculpame, pero no quería dejar pasar esto, ¿no? Dijiste control. ¿Qué palabra que por ahí le decís, bueno, yo quiero tener el control, me gusta? Perdón, Santi, y por ahí ni siquiera es que lo manifestás. Pero es simplemente el control, o sea, te da esta cuestión de seguridad. Acá me muevo yo, juego de local. Totalmente. Acá soy yo y este es mi reino. Ese es el punto, Gise, porque me deja en un espacio de seguridad. Yo creo que como que el control y la seguridad, la confianza, como que muchas veces necesitamos, ¿no? Tener ese control para estar seguros y que todos piensen y digan lo que yo digo y pienso, ¿no es cierto? Y sea reconocido porque soy el que tiene razón. Claro, totalmente. Ahora, ¿qué pasa con el otro, Santi? ¿Qué pasa cuando yo quiero tener razón? ¿Qué pasa con el otro? ¿Cuál es mi relación? ¿Cómo queda mi relación con el otro? Bueno, muchas veces se puede empezar a corromper, ¿no es cierto? ¿Por qué? A corromper la relación. Porque si yo siempre quiero imponer mi punto de vista, mis ideas, estoy cerrándole la posibilidad a la otra persona también que él se exprese, exprese sus puntos de vista, sus ideas, y también me cierro la posibilidad mía de aprendizaje. Lo que resumiendo, quiere decir en otras palabras, ¿no es cierto? No respetarlo. No respetar al otro como legítimo otro. En lo que es coaching ontológico, Gise, y bien lo sabés seguramente, respetamos al otro como legítimo otro. Porque todos, todos, somos hijos de una historia diferente. ¿Y para qué? Queremos que la otra persona piense como yo y diga y actúe como yo quiero. ¿No es cierto? Ser el dueño de la verdad. ¿No es cierto? Esto de respetar al otro como legítimo otro. ¿No? El otro viene de una historia distinta, de unas emociones distintas, de unas experiencias distintas. Entonces, cuando simplemente quiero que lo mío sea lo único que vale, niego la legitimidad del otro. Niego toda la potencia y todo lo que hay en acto en la otra persona. Y me cierro totalmente a escuchar una opinión diferente y aprender de lo que trae este otro, este legítimo otro, con sus historias y sus experiencias. Lo que no significa que tenga que aceptarlo completamente y coincidir. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo lo maravilloso que es abrirse a la posibilidad de conocer a un otro, de escuchar una opinión del otro. Porque aunque quizá no compartamos esa idea, a partir de ahí puede surgir una distinta. Y si nos cerramos, de entrada, por querer imponer nuestra opinión, mi verdad, nunca me voy a dar el paso a conocer esta experiencia distinta, esta otra mirada. ¿Sí? ¿Vamos a la tanda? ¿Te parece? Vamos, vamos. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. Sublimac. Trabajos personalizados. Estamos en Rivadavia 2247. Teléfono 1568-8786. En Facebook, Sublimac. En Instagram, Sublimac. Sublimac. Trabajos personalizados. Fenado Tuerto. Lavadero Centro. Limpieza de tapizados. Lustrado. Lavado de motor. Lavadero Centro. En sus dos direcciones. 25 de Mayo y Lisandro de la Torre. Y CASEY 258. La Pulpería. Primer de Líder y de Carnes. Encontranos en Facebook. La Pulpería Carnes. Teléfono y WhatsApp. 59-29-93. Carnes de primera. A precios de segunda. La Pulpería. Lo mejor en Carnes. Llegó el nuevo servicio de Internet de Venado Visión. Flash. Más Internet. Más velocidad. La mejor alternativa en precio del mercado. Pregunta por factibilidad técnica en nuestras oficinas de calle CASEY 245. Flash. Comunicate al 03462-421-602. 421-620. Se viene el Venado Retro. Sábado 9 de noviembre. En el Templo Disco. A las 21 a 30 horas. Venado Retro. Baile, buffet, sorteos. Anticipadas 250 pesos. Puntos de venta en Perfumería Silvina. Punto de partida. Y Magna Pack. Venado Retro. Sábado 9 de noviembre. En el Templo. Hace tu reserva en el 1567-2265 y 1552-0905. Seguinos en Twitter. Twitter. Arroba Vertv. GS. Arroba Vertv. GS. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Bueno, y acordate, con el hashtag BBB, contanos qué tenés cuando tenés razón. Sos de los que tienen razón, son de los que ceden. ¿Para qué cedés? ¿Qué tenés cuando tenés razón? Bien, Gise. Bueno, ¿te parece como para ir reforzando más un poquito esto de lo que venimos conversando y compartiéndole a la gente? ¿De qué se trata esto de la realidad? Porque también hablábamos hace un ratito que no hay una realidad absoluta. ¿Sí? Era así. O sea, que vos me estás diciendo que no existe una realidad, sino que existe, ¿qué cosa? Si no existe una realidad, ¿qué existe? Bueno, perfecto. Son, ya que vivimos en mundos interpretativos, es lo que sostenemos desde el coaching ontológico, definimos a la realidad, justamente, como la suma de los hechos, o sea, lo que ocurre, más nuestras propias interpretaciones. O sea, que no existe una realidad, sino que existe la realidad que yo interpreto. Totalmente. Es eso mismo, Gisela. Vos fijate qué interesante, porque, a ver, los hechos ocurren, no lo podemos modificar. Exacto. Porque es algo que ocurre. Ahora, ¿qué hacemos con nuestra interpretación? Muchas veces, con esto que decíamos antes de la benevolencia, en otro programa que compartimos, bueno, justamente viene por este lado, ¿qué estoy interpretando si esas interpretaciones que yo estoy haciendo, perdón, de esos hechos, me abren posibilidades o me cierran posibilidades de acción? Exacto. ¿Bien? ¿Cómo sería un poco esto de que una interpretación me puede abrir o me puede cerrar una posibilidad, Santi? Mirá, a ver, como dijimos recién, el hecho ocurre y es inmodificable. Ahora, lo que yo interpreto... Perdón, el hecho es lo que está fuera. Es lo que está fuera, totalmente. Dale, gracias. Gracias por aclararlo. Bien. Ahora, lo que yo interpreto viene de una historia personal también, ¿no es cierto? ¿Y qué es esta historia personal? Es lo que está compuesto por todo mi entorno en el que yo crecí, ya sea educativo, mis relaciones, mi familia... Mis experiencias. Mis experiencias previas, totalmente. Bien. Sí, sí, no digo, iba a agregar y mis emociones, porque también al ser seres interpretativos, digo, interpretamos a partir de nuestras emociones. De nuestras emociones. Excelente lo que decís, justamente. Sí, eso lo vamos a profundizar, si te parece, después en otro programa el tema de las emociones, que somos seres emocionales, dice López Rossetti, que razonan, ¿sí? Muchas veces pensamos esto de que somos seres racionales que tienen emociones. No, somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Totalmente. Pero bueno, qué importante el tema de las emociones, ¿no es cierto? Porque bueno, volviendo un poquito más atrás, cada interpretación que yo voy a hacer, y volviendo a lo que vos me preguntabas, si me hablen o me cierran posibilidades. Bien. Y va a tener que ver con la emocionalidad que me genere esa interpretación, ¿sí? Si a mí un hecho me está generando una interpretación por ahí que me dispara una emocionalidad disfuncional, puede ser de miedo, de angustia, ¿sí? Mis posibilidades de acción van a ser totalmente diferentes, ¿sí? A las que si me dispara una emoción de alegría, de felicidad. ¿Me explico? Totalmente, totalmente. Sos súper claro, Santi. Sí, es cierto. Cómo estas emociones y estas interpretaciones nos condicionan la realidad que podemos crear. Porque después de todo, también el futuro que quiero vivir depende de vos, depende de mí, depende de lo que yo quiera crear. Y eso va a estar condicionado por la interpretación que haga yo de un hecho determinado. Totalmente. Gise, qué poderosa esa frase. Y dejame reforzarla con esto último, ¿no? Cómo podemos empezar a transformar, a partir de nuestras interpretaciones, nuestro metro cuadrado. Porque cuando yo estoy bien, ¿sí? Mi entorno también va a estar bien. Exacto. Mira, permíteme ilustrar esto con una imagen que seguramente vos que estás del otro lado la viviste en algún momento. Vas a un lugar X, ponele un banco, ponele a pagar un servicio y se demoran en atender. Y el de adelante empieza... ¡Pum! ¡Qué lentos que son! Y a lo mejor vos venías con otra emocionalidad y pensando en otra cosa y ya te colgás de eso, ¿viste? Totalmente. Entonces empezás... Sí, la verdad que sí. Entonces se genera un ambiente de mala onda, ¿no? De enojo, de hastío. Y cómo esto de... O sea, a lo mejor en lugar de estar disfrutando, llévate un libro, lee. ¿Qué posibilidades se te abren o se te cierran con la queja también, ¿no? Totalmente. Con esta interpretación que hago de la realidad. El cajero no va a atender más rápido porque vos te quejes. No va a fluir más rápido la cola porque vos te quejes. Y entonces está en vos poder elegir cómo vas a transitar ese tiempo de espera. Si sabés que vas a estar un rato largo, llévate un libro, lee algo, hace crucigramas, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Pero salir, correrse un poco del espacio de la queja. Esto de cómo interpretamos la realidad nos atraviesa totalmente. Somos seres interpretativos. Totalmente. Lo que pasa, Gise, también que sumándole a eso, ¿no es cierto? Que es muy poderoso lo que decís. Porque aparte lo hemos hasta vivido, ¿no es cierto? En los bancos. Pero bueno, siempre hay algo que puedo hacer yo para cambiar al menos mi propia emocionalidad. Como vos decías recién, ¿no es cierto? Y los estados emocionales son contagiosos. Por eso es que muchas veces se genera esto. Una persona se queja y bueno, ya dio, ya abrió la charla. ¿No es cierto? Y ya, de atrás y bueno. Totalmente. Permitime, para este, como para ir cerrando porque ya el tiempo se nos va. No queremos despedirnos sin antes proponerles un desafío. Para esta semana, cuando estés conversando con otra persona y se te venga esto de querer imponer tu punto de vista, el desafío que te planteamos es que escuches. Que pares la bola, que pares todos tus pensamientos y que escuches. Porque probablemente aprendas. A lo mejor no vas a aprender algo de la mirada del otro, pero vas a aprender a gestionar tus inquietudes, tus emociones, tu tiempo, tus ganas de salir al cruce. Te invitamos a que te regales este desafío de aprendizaje. Vamos a ver si por ahí lo implementamos todas las semanas, ¿no? De acuerdo al tema que vayamos tocando, un desafío semanal para ir acompañándonos en esto que proponemos. El desarrollo, el crecimiento personal de cada uno de ustedes. Totalmente. Bueno, Gise, muchas gracias a todas las personas que nos están mirando. Espero que les haya gustado. Y bueno, los vamos a invitar a que nos estén esperando el próximo lunes, ¿no es cierto? 21 a 30, acá por Multimedios Trafella. Exacto. Y bueno, ¿sí? Que creen una excelente semana. Acuérdense que eso... Depende de vos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.